es un imponente monumento natural del perú se trata del elefante de marcona un elefante de piedra perfectamente tallado una gigantesca formación rocosa erosionada por los vientos y el agua modelada en forma de un elefante de piedra que da a la vista la impresión de estar en posición como si estuviera dándose un baño en el mar mientras hunde su trompa en la playa esto y mucho más es marcona una ciudad portuaria al sur del departamento de icá en la provincia de nazca en perú a lo largo de sus playas encontrarás una mítica fauna tallada en piedra oso delfín lobo marino tortuga y mucho más te esperan así que ya sabes visita marcona